Segundo bloque, nuestro programa de día lunes, listos para darle la bienvenida a nuestra primera invitada del programa de hoy. Estamos con Andrea Molinas Rosas, ella es pediatra especialista en neumonología, así que desde ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Andrea, gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Un placer. Un placer estar acá. Le mandamos un beso a Mercedes Casas, que es nuestra otra pediatra que llegó por recomendación de ella. Claro, obvio. Así que muy bien asesorados. Pero por supuesto, estamos confiados. A quien le mandamos un beso gigante. Vamos a hablar de enfermedades respiratorias, que sabemos son muy frecuentes en esta época del año, donde llega el frío y donde los chicos suelen enfermarse un poquito más. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, en esta época del año, ¿quién no tiene un amigo, un hijo, un familiar con el niño enfermo? Tal cual. Totalmente. Y más este año en particular ha sido como un boom el tema de las enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque volvieron a las aulas los chicos. Volvieron a las aulas, volvimos un poco más a la vida normal, por así decirlo. A fuera de la casa, claro. A cuidarnos un poquito menos o a tener actividades que hacía dos años habíamos parado. Como enfermedades más frecuentes, dependiendo la edad, pero tenemos desde bronquiolitis, faringitis, las laringitis de este año han sido como enfermedades muy frecuentes desde que empezaron las clases. Y bueno, de eso depende también desde leves hasta episodios más graves que requieren los chicos de internación o cuidados un poco más especiales. Pero la verdad que lo que son las bronquiolitis, bronquitis, laringitis, todas las itis han sido las más comunes estos últimos meses. ¿Y las causas? ¿Por qué se contagian los chicos? Y las causas en general varían mucho la edad de los pacientes. Los menores de cuatro años es muy frecuente que sean causas virales, que son chicos que empiezan, la mayoría empiezan todos iguales, con moco, tos, fiebre. Algunos en cinco o seis días están un poco mejor, otros requieren un poco más de cuidado. Y los chicos, sobre todo los que van al colegio, los que están en la primaria, secundaria, es más frecuente el tema de las enfermedades bacterianas. Faringitis, bronquitis, neumonitis, que la mayoría puede requerir antibióticos, que es menos frecuente en los más pequeñitos. ¿Y en qué varía, Andrea, perdón, esa diferencia viróxica? ¿Depende la edad o cuál es la diferencia? Depende de la edad. Es muy común que los menores de tres, cuatro años se contagien más enfermedades virales que bacterianas. Por eso uno, el discurso que tenemos, esperemos dos, tres días de fiebre, que el niño va a mejorar, puede pasar que se sobreinfecta, por ahí pasa, que son chicos muy chiquititos que empiezan con cuadros respiratorios. Pero en la casa tienen hermanos más grandes que van a la escuela. Entonces llegan enfermos y los contagian también, entonces la evolución no es la virosis que uno espera. Pero bueno, en realidad lo más importante es la consulta precoz para evitar las complicaciones y si necesita tratamiento, empezar lo antes posible. Cuando el chico presenta al menos estos primeros síntomas, que le escuchamos ahí esa tos o que tiene mocos, lo oportuno es no mandarlo al jardín esos días, porque por ahí se genera un poco de contagio en los jardincitos. Es la forma en realidad de prevenir, porque en realidad uno previene que el niño se complique y previene que siga contagiando al resto. Claro, porque muchas veces los chicos van, pero a los padres no les queda otra, yo no tengo con quién dejarlo, lamentablemente, y lo manda al jardín ya con esa tos que se empieza a complicar un poquito. Y ahí es cuando van cayendo lo que nos ha pasado este año, son chicos que estaban una semana enfermos, mejoraban. Iban al jardín o al colegio, a los 3-4 días empezaban de nuevo. Claro. Entonces es un círculo que es un poco difícil de manejar. Y también la desesperación de los papás, porque por ahí todas las semanas el chico está enfermo. Claro. Mejora 2-3 días y vuelve a empezar. No genera como cierta inmunidad de decir, no me voy a contagiar. Y lo que pasa es que tenemos varios virus que causan las enfermedades, entonces por ahí no es que te cae una inmunidad que va a decir, listo, me contagié y por un mes voy a estar bien. Sí. No suele pasar eso. Claro. Andrea, ¿notás un incremento esta temporada, este invierno, de casos de chicos con este tipo de enfermedades o hay mayor conciencia, vacunación después de lo que hemos transitado con el COVID, por ejemplo? La vacunación, la verdad que se ha hecho mucho hincapié en la vacunación por COVID. Sí. Y menos por ahí por antigripal. Ah, muy bien. ¿Y los niños se la tienen que colocar? Los niños, sí, los menores de 2 años se la tienen que colocar y después los chicos mayores con factores de riesgo. Bien. Sí ha habido bastante vacunación, pero bueno, lo que pasa es que también el tema de la vacunación es un tema bastante... Promovemos mucho la vacunación, pero bueno, va en la conciencia de la gente también, como no es obligatoria. Claro, se ha hecho quizás más foco en lo de COVID que en otro tipo de enfermedades. Pero bueno, es importante sí la vacunación. Bien, ¿y qué otra manera de prevenir tenemos? Digo, bueno, ya hablamos de que el chico al menos tiene un síntoma, no lo mandamos al jardincito, no lo mandamos al aula. Pero inevitablemente en algún momento va a tener que volver, otro compañerito va a estar resfriado, porque es así, en algún momento todos van cayendo. Por ahí... ¿De qué otra manera tenemos de prevenirlo? Los cuidados en la casa, cuidados cotidianos, el lavado de manos es muy importante, ventilar los ambientes. En esta época del año es más complicado porque uno que hace calefacciona, cierra toda la casa para que no entre el frío, el frío no lo va a enfermar al niño. Sí, tratar de ventilar, de cambiar las sábanas, tratar de que él tenga su toalla, no compartir vasos, no compartir el mate dentro de la casa, por más de que uno conviva. Pero bueno, son medidas que por ahí deberíamos también haberlas aprendido durante la pandemia. Y la alimentación debe ser muy importante. Y la alimentación es un pilar fundamental. Tienen que estar fuertes, ¿no? Sobre todo. Para no partir todo ese todo. Y más que nada en la parte respiratoria es muy importante, en la hidratación, es muy importante que los chicos tomen agua. Y el tema de la alimentación que sea saludable y sobre todo verduras, frutas, todo lo que es también el descanso es muy importante. El tema de estar descansado, de poder estar tranquilo. El chico necesita estar en reposo, no hace falta que esté en la cama, pero sí estar en la casa. No es que, bueno, esté un poquito mejor, lo mando a la escuela. ¿Y es oportuno complementar esa alimentación con algún suplemento vitamínico, algún refuerzo? Y eso depende de cada chico. Lo consultamos siempre con el pediatra. En general, sí, hay que consultarlo con el pediatra porque cada chico es diferente. No, sin dudas. ¿Andrea, hay edades que sean más propensas a caer con algún tipo de enfermedades? Lo diga, los más chiquitos, los menores de tres o a partir de los cinco, en edad escolar. En realidad, por ahí cambia más la gravedad o la evolución, porque en los más chiquitos, menores de dos años, son los que más seguimos o más de cerca. Por ahí los recitamos en la semana para controlarlos, para ver cómo han estado, porque a veces la evolución puede complicarse rápidamente. ¿Cuál es la señal de alarma, por ejemplo, para recurrir al neumonólogo? Porque por ahí, bueno, te manejas con el pediatra. En realidad, el neumonólogo es una especialidad que llegan muchos pacientes por derivación de los pediatras. Y algunos porque los papás ya no saben qué hacer o notan que es algo muy recurrente. Y ya no sabemos, no le queremos dar más corticoides, no queremos usar más PAF y bueno, llegan a nosotros. Chicos que hacen más de tres o cuatro bronquitis obstructivas, o sea, que usen el PAF en una temporada es indicación para que vayan al neumonólogo. O chicos por ahí, no que se enferman tanto de bronquitis, pero sí que, por ejemplo, te dice el papá, mira, todas las mañanas se levanta y tose. O se acuesta a dormir y todas las noches tose. Para estar atentos a eso. Por ahí corre o hace algún deporte, sobre todo los que entrenan durante la semana. Se agita muy rápido. Claro, se agita o tienen algún silbido en el pecho, alguna situación. O por ahí dice, entrena igual que sus compañeros, pero él a los cinco minutos tiene que descansar. Esas son todas señales para, por lo menos, consultar y ver si necesita algún tratamiento. ¿Y ante qué síntomas tengo que ir a la guardia, por ejemplo? Porque por ahí los padres dicen, todas las veces que el chico tiene fiebre, tiene tos, tengo que llevarlo a la guardia, tengo que medicarlo con la prescripción médica o puedo ir y comprar, qué sé yo, el ibuprofeno en la farmacia y manejarme con lo que ya sé, como papá y mamá. En realidad, primero depende el niño, los factores de riesgo que tengo, ¿no? Y por ahí la cancha, por así decirlo, que tenga el padre en el manejo. Porque por ahí hay muchos papás que son de automedicar mucho a los chicos, no está recomendado. Y bueno, y tampoco las consultas tardías, ¿sí? Si es entre semana, un chico tiene un poco de fiebre, ha empezado con la fiebre hace, no sé, 6, 12 horas, está en buen estado general, la consulta legal sería que vaya al pediatra, no a la guardia, porque si no las guardias están colapsadas. Sí tienen que ir a la guardia cuando lo ven que está con dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria, dificultad respiratoria es que el niño en reposo, sin fiebre y estando bien, respira agitado. Bien. Los más difíciles por ahí de distinguir es en un bebé o en un niño más pequeño, lo que hay que observar es ver cómo respira, si se le hunde la pancita, si está agitado, si tiene quejido a veces respiratorio, a veces no tosen pero tienen un quejido constante, eso no es normal. Claro. Andrea, mencionabas justamente esto que a veces los padres te dicen, escucho una tos frecuente todas las noches o se agita, este tipo de enfermedades que son tan comunes en esta época, si no están bien curadas o no se tratan, ¿pueden dejar secuelas permanentes en el chico, como una tos residual o algún tipo de complejidad? Sí, hemos visto y ha sido una consulta muy frecuente que dice, mira, estuvo con una laringitis y desde marzo que no deja de toser. A veces lo que hemos visto, no por maltratar, sino que hay virus o hay algún factor que genera que quede más sensible ese bronquio a, digamos, continuar con la tos. Y bueno, son toses que sí, estamos tratando porque la verdad que le afectan mucho la calidad de vida al niño. Por supuesto. Ha sido muy clara, Andrea, la verdad, muy útil todo lo que hemos charlado por acá. Esperamos que haya sido una herramienta para mamás y papás que en esta época, sin dudas, lo sufren y los chicos también, pero bueno, con calma que ya llega la primavera en cualquier momento. El brote. El brote. Sí, bueno, y empiezan a estar con otras alergias, pero bueno, nos olvidamos un poquito de las dos y demás. Gracias, Andrea. Gracias por verte por acá. Un placer. Muy amable.